Y frente a la indefensión ciudadana, todo lo contrario pasa con los partidos políticos. Hoy ha entrado en vigor la ley que permite a los bancos perdonar a las formaciones políticas préstamos por un máximo de 100.000 euros al año, es decir, que hasta ahora le perdonaban aún más créditos. Lo curioso es que el Banco de España no permite saber cuánto deben los partidos a cada banco y qué entidades les prestan y les perdonan dinero.